En el día de la fecha, en hora de la madrugada, procedió el secuestro de un vehículo que le resultó sospechoso al personal, porque tenía la chava patente, dada vuelta, al solicitarle que se detenga el conductor para identificarlo, esto ocurrió en la avenida Conquija y Lobo de la Vega, esta persona, lejos de acatar la orden emanada del personal policial, hizo una huida del lugar y logramos detenerlo recién en la avenida Mate de Luna, a la altura del parque Guillermina. Al solicitarse los papeles del vehículo, no tenía nada, al pedir a la oficina técnica de dominio del departamento de operaciones policiales, informar que ese vehículo tenía pedido de secuestro, al igual que la aprehensión del ocupante, por hechos ilícitos cometidos en la provincia de Córdoba. Personal policial de esta unidad especial, en jurisdicción de la comisión de Marticol, procedió a la aprehensión de dos sujetos, lo cual pretendía hacer un escuche en un domicilio de esa jurisdicción. Estos sujetos se conducieron a una motocicleta, la cual había sido sustraída en hora de la madrugada, desde el barrio 200 viviendas. Se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, quien dispuso la aprehensión de los citados sujetos y el secuestro de rodado en cuestión. Motorizada Yerobuena, sistema 911, procedió el día viernes, a la madrugada, al secuestro de la motocicleta, 150 centímetros cúbicos, marca Honda CG, la que era conducida por dos sujetos que quieren hacer un hecho ilícito en jurisdicción de la comisaría de Yerobuena, más precisamente en la calle de Santo Domingo, 1.800. A estos dos sujetos se realizó una persecución, lo cual, ya haberse acercado, dejaron tirada al rodado en cuestión y se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Al solicitarse a la oficina técnica de dominio del Departamento de Operaciones Policiales, informó que dicho rodado tenía pedido de secuestro y la aprehensión de los sujetos. Secuestro por la causa de robo de motovehículos del año 2002, en jurisdicción del Comisario Nacional I. Gracias. Gracias. Gracias.